Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Se lo di a mi prenda amada Para que enveje con él Allá por la madrugada Ay, como resupa y suena Resupa y va a resupar Resupa y va a resupar Mi cascabel en la arena Bonito tu cascabel Y también te lo dio Y también te lo dio Bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó Y quien quiera cascabel Que lo compre como yo Ay, como resupa y suena Resupa y va a resupar Resupa y va a resupar Con mi cascabel en la arena Con mi cascabel en la arena Y también te lo dio Y también te lo dio Que lo hicieron Y ya no me lo dio Y ya no me lo dio Sin embargo Y ya no me lo dio Si mi casca me sonara, nada quisiera por él Nada quisiera por él, si mi casca me sonara Pero como ya no suena, yo no quisiera vender Pero para ti es para los dientes, son de la fulez Ay, como de su caizuela, de su paiva, de su pato De su paiva, de su pato, mi casca me En la arena